Están haciendo uso de un mecanismo de legitimación cultural de la guerra, que es muy peligroso y nefasto además. Fíjate tú, están convocando a un concierto del lado colombiano de la frontera, donde están haciendo uso de esas celebridades de la industria cultural y de la farándula, para hacer un concierto que busca bendecir la agresión militar a Venezuela. Eso nunca se había visto. Habíamos visto, por supuesto, artistas que iban a cantarle a las tropas estadounidenses que invadieron a Irak, Afganistán, en fin. Pero que antes de una intervención militar se realizara un concierto para legitimar y bendecir lo que a todas luces es una agresión militar contra un país soberano, eso es nuevo. Y es más parecido a aquellos sacerdotes que, manchando la historia de la Iglesia Católica, bendecían las bombas nucleares, los misiles, que luego iban a caer en los países agredidos por las potencias. Es algo terrible, lamentable. Y le va a quedar la tacha de infamia a aquellos que participen de este tipo de mecanismos de bendición cultural, de una agresión militar de la guerra. Los artistas deben cantarle a la paz, los cantores deben cantarle a la vida, no a la agresión, no a la muerte. Que esto sea una especie de cobertura, de barniz, para pintar como bonito lo que no es sino una agresión terrible que puede costar muchas vidas en caso de concretarse entre venezolanos y latinoamericanos, porque debemos decir que lo que pase aquí en Venezuela va a tener una repercusión en el resto del continente. Aquí, en Venezuela, se está jugando la paz del continente. De modo que yo hago este alerta, lo dejo sentado por adelantado, porque cada quien con su conciencia, cada quien con su conciencia, lo que hagamos hoy pesará sobre nuestra historia en el futuro. Y yo estoy seguro de que la abrumadora mayoría de nuestros artistas, cultores y creadores, tanto de Venezuela como del mundo, y particularmente los latinoamericanos, queremos es la paz. No queremos que se utilice el afecto, el reconocimiento que nuestros pueblos nos han prodigado para auspiciar la agresión, la intervención y la guerra entre nuestros países.